Quiero de tus besos nena, pon de tu parte Esa noche nada nos frena, hoy hay luna llena Y tu sabes quien soy, a casa te voy, conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Que todo siempre comienza en la disco Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Un follaje en mi sistema, peleando eres extrema Parece un huracán pero tengo más fondo que FEMA Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso su más crío quiere a su más criada Somos un arma letal, llame la fuerza armada Quiere que te toque, quiere que te toque, quiere que te mande fuete Pídemelo que te quiero que tú tienes, pulvines cohetes No me bomba, que se apaguen todos los plasmas Perreando en lo oscuro, somos dos fantasmas Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pam, 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 ram, ram, pam, pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Dale, suena, dale más, suénalo Porque todo siempre comienza en la disco Y nada más mía si yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Y nada más mía si yo nunca había visto